Bueno, vamos a hacer... ¿Qué cosa? Bueno, esta canción se la dedicamos a Mercedes que estaba ahí atrás con nosotros Vamos a bailar, empiezas, seremos y todos son recorridos ¡Suscríbete al canal! Así es lo necesario, nacarse sin albaño Con miedo de morir, el padecido en su venido Me puse el resagio, porque hace mensaje Y a veces transigiré con la vida en forma de un... ¡Y creo que hoy nos llueve! Sube el milagro de contar, con unos labios hecho gris ¡Esta ventrisa que hace de todo vivir! ¡Y mi hermoso! ¡Y por qué se hagas tu labio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!